Esta obra se inspira en sucesos y teorías del mundo extraterrestre para dar forma a diferentes relatos de ficción que cualquier lector puede disfrutar. Historias de diferente tono y temática que van desde el relato intimista a la ciencia ficción dura, pasando por el humor o el romance. Mitos y leyendas extraterrestres de Pedro Castranado. Disponible en dolbuc.com Gracias por ver el video.